No hay need Me basta con un trago te quiero Acostumbrada a guardar mi amor Que crece y descansa en mi interior No dudes, arruino esta rutina Dame un abrazo inolvidable Siéntate y disfrutemos del momento Algo extraño hormiguea en mi Late fuerte mi corazón Siento como la soledad se borra de mi vida Del amor y el romance no tengo el control Vamos juntos a conquistarlos Con un beso tan nuevo y tipo que nos dé poder Así que get 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 Mis sentimientos se desbordan queman tan fuerte como el fuego No es fácil resistirse Que nunca se olvide disfrutar del amor que yo guarde para ti Algo extraño hormiguea en mi, late fuerte mi corazón Quiero tirar de la cuerda que enciende a tu corazón Aunque me da vergüenza y malesto sea, el quererte me motiva más Dame un beso tan adictivo que me olvidaré Nos comportamos como zombies locos por amor Tengo un motivo gracias a tu amor Así que tira de la cuerda que une el motor de tu corazón Así que Tan adictivo y depresivo que sé que no podrías resistir Te volvería junto Quince 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 ¿Ves que vamos de nuevo? Porque nunca ganaré Quince 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 Te digo yo a ti te quiero a ti Quince 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 Gracias por ver el video